Buenos Aires Mamá, el sentimiento de la profunda indignación frente a la injusticia Tiene que convencer a todas las emisoras nacionales para que transmitan el discurso de Juan Perón El pueblo está siempre con sus defensores Su esposa tiene cáncer Cuando miro al vuelo tan lejos del malo Cuando miro al fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto